Miren a qué hora andamos despiertos, estaba despierta más temprano, solamente que saqué a los perritos, me puse a subir el video porque nos tenemos que parar ya para poder salir a las 8 y algo, así que sí señores, a esta hora nos paramos de la emoción, de la felicidad porque hoy van a poner el cuarzo de la casa. Miren, esto fue lo que se levantó de acá, de donde se lava los platos y bueno, esto que ustedes ven es la silicona que yo le puse como para taparlo y no le entre agua. Aquí tengo un pedacito, lo que hago yo es cortarlo. Yo tenía pensado quitar todo el silicón y volverlo a hacer. Voy a ver si lo puedo hacer, pero por mientras le voy a pegar esto porque miren, si no, poco a poco se va a ir despegando más y más y más y más. Entonces eso era lo que les decía que tenía que hacer. Aproché que lo, y hay que hacerlo cuando todo esto está seco, entonces como no hemos ni comido, ni abierto la llave, ni nada, pues hay que hacerlo ahorita. Listo, ya se lo coloqué. Voy a ver si puedo hacerlo de la silicona porque ya ven que a veces estos productos tú los usas y los dejas mucho tiempo y se seca. Pero aquí puedes ver como la diferencia de color porque obviamente esto está nuevo y esto ya lleva como casi dos años de uso. Ah, me hizo falta acá. Le pegué este, este y este. Solamente acá es donde se me ha pelado, pero más en ningún lado. Miren, ayer ni les mostré. Este fue el Omega que estoy comprando para los perritos. Está demasiado mono, demasiado cute. Y bueno, me gusta porque lo que puedo hacer es ponerle un pan a la comida y creo que lo que voy a hacer es que no se lo voy a dar todos los días, pero como que un día sí y un día no. Entonces eso es lo que voy a hacer. Este está demasiado chévere y bien, bien práctico. Ya nos vamos chicos. Ochito está así porque él se desespera cuando nosotros nos vamos. Entonces empieza a ladrar, a loquear, a correr, a subirse, a bajarse, a ver, a ver. Pero yeah, ya nos vamos. Vamos media hora tarde, pero ya nos comunicamos con ellos. Así que llegamos a las diez y media, pero los perritos hay que dejarlos. Voy a dejarlos donde llame mi suegro porque ya ven que Ochito no puede estar en el calor. Así que, oh, ¿estás emocionado, baby? Vamos a tener... Vamos a tener un bonito, nuevo countertops. ¡Countertops! Vamos a tener el cuarzo del baño, de los dos baños, de los dos baños y la cocina ya que le están llamando. Estábamos recogiendo, llevamos un montón de cosas, las lámparas, todo. Y hoy llega el resto de las cosas a casa de mi suegro y de Yami. Llegamos aquí, chicos, donde Yami y mi suegro. Vamos a dejar a los perritos acá y vamos para allá porque nos cambiaron la hora de once a doce mejor. Porque nosotros estábamos corriendo, haciendo esto, haciendo lo otro. Así que, pues, mejor. Bueno, ya nos vamos. Ya dejamos a los niños. Mientras esperamos, vamos a cambiar la bisagra. Bienvenidos a casa. Vamos a bajar las cosas. A ver... ¡Oh! Chicos. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Qué belleza! Y aquí nos dejaron un regalo. ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! Hicieron algo. O sea, no perdieron el tiempo. Entonces, quiere decir que ellos hicieron el de la isla. Porque supongo que el de la isla ellos ya lo traen cortado de su lugar. Entonces, aquí solamente lo tienen que poner. Solo que no sé si ya está... O sea, si nos podemos apoyar o no. Aquí también lo hicieron. Yo creo que ellos necesitan electricidad. Que por eso fue que también vinimos. Porque Peter trajo su batería. Para poder cortar como estas partes. Y poder cortar lo de la llave. Y acá... ¡Oh, my God! ¡Baby! Miren la diferencia. Yo les dije que esto se iba a ver totalmente diferente. Cuando este tuviese el cuarzo. No lo puedo creer. ¡Qué lindo! ¿Y saben qué me gusta? Me encanta que... Si tiene las grietas, pero no extremadamente marcado. Que eso era lo que yo quería. Hay algunos que es súper marcado. ¡Oh, my God! Este está bellísimo. Grandísimo. Espectacular. Tengo que llamar a mi madre. ¡Wow! A ver. Yo quiero ver si hicieron el del baño. Yo creo que los... ¡No, wey! ¡Oh, my God! Miren. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Wow! O sea, ellos simplemente vienen a terminar. Como el caulking y todo eso. ¡Oh, my God! Tengo que llamar a Peter para que vea el de los baños. Déjenme ver el de nuestro baño. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! Esto le da un cambio total y rotundo a la casa. ¡Wow! ¿Y esto qué es? Ah, lo abrieron para ver. Porque ellos tienen que hacerlo de medirlo y todo eso. ¡Qué lindo! ¡I love it! ¡Wow, chicos! ¡Oh, my God, chicos! Y esta isla está grandísimo, grandísimo. Pero sí, definitivamente, tres sillas. Está más que suficiente. Está perfecto. Pero miren. Tenemos el cuarzo. Estuvo perfecto. ¡I love it! Me encantó. Me encantó. Está espectacular. Déjenme llamar a mi mamá para mostrarle. Igual llamar a Lave también porque ella no sabe. Ok, ya llamé a todo el mundo, ¿ok? Y esto era lo que yo quería cuadrado. No con ningún tipo de figura. Porque ya ven que a veces le puedes hacer como esto un poquito diferente. Yo quería cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¡Wow! ¡Oh, my goodness! ¡Qué bella! Obviamente, los gabinetes son extra white. Por eso a lo mejor ustedes ven esto que se ve como medio grisáceo. Pero en realidad es blanco. Incluso el cuarzo. Depende de... Yo creo que es por la luz. ¿Oíste, baby? Porque vean cómo white se ve aquí. Y aquí no se ve tan white. Es porque de la luz. Hay más luz. Acá. ¡Oh, my God! Que acá entonces se ve más oscuro. Pero nosotros le elegimos bien blanquito. Para que ustedes vean que cuando se vaya a poner todo, ya esto no se va a ver raro. ¡Oh, my God! Pero sí. Esto está increíble. ¡Oh, my God! ¡Wow! Pero, baby, ¿está así tan tan tan? Oh, sí. Está caldo y todo. Oh, sí. Esto ya está tan tan tan. So, ya me puedo a recostar aquí. ¡Oh, my God! Lo voy a ver, baby. ¿Te gusta? ¡Uh-huh! Buena decisión, buena opción. ¡Oh, my God! La isla es grandísimo, baby. Esto es tan grande. Miren todo. Miren, lo vas a mostrar. Miren, muéstrales. O sea, miren todo el espacio de la isla. O sea, es grandísimo. ¡Oh, my God! Yo jamás en mi vida había tenido una isla. ¡Wow, baby! Si te cocinas, te vas a tener tu canal de cocina. ¡Coc! Todo el tipo de cosas. Ahora los puedo poner aquí. Miren. Hablar, cocinar. Bueno, un montón de cosas. Que era lo que yo tanto, tanto, tanto deseaba, tanto anhelaba, chicos. Porque en la otra casa para mí es muy difícil ponerme a hablar con ustedes, cocinar porque como que no tengo un espacio donde colocarlos. Normalmente lo que yo hago es que yo siempre los coloco en mi cafetera, que ese es mi único lugar para poder colocarlos y hablar, pero ese está increíble. Me encanta. Muy, muy buena opción. Muy, muy buena opción. Estoy muy feliz. Pero si vamos a ver. Pero si vamos a esperar, voy a terminar de sacar las cosas rapidito. Las lámparas y todo eso. ¿O no saben que vamos a ponernos a hacer esto de las puertas? Baby, let's do it. I'll be see it. I love it. Ok. Vamos a empezar a hacer esto, chicos. A trabajar en esto. Pues está ahí, ahora, ¿no? Mira, baby. Cualquier posición que yo esté, siempre se los voy a decir. No va a parar de decirse. Vamos a empezar a cambiar. El píster va a empezar a cambiar. Yo había traído más de estornilladores, pero dice el que no funciona. Entonces, bueno. Miren lo que siempre cargo acá. Pero si vamos a darle, vamos a cambiar todas estas al negro. Y ya van a ver ustedes la diferencia y lo bello que se va a ver en negro. No lo pudimos, bueno, no es que no pudimos. Sí lo pudimos cambiar, pero Peter quiere asegurarse de que le pongamos pegamento. Porque como ya se había abierto como el hueco, porque ya ven que ustedes compran la puerta. Y entonces ahí es que ellos le abren el hueco para poner las bisagras. Y como ya estaba ahí, entonces él dice que él siente que estas otras no agarran la puerta. Bueno, entonces vamos a esperar a que llegue la gente. O no sé si es que vamos a ir ahorita y vamos a ir a comprar pegamento para pegarle y asegurarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Pero por mientras vamos a abrir mi regalo. Este es de la compañía de los amigos de Peter. Pusieron esta vela de lavanda. Vamos a ver cómo huele. Y viene un mason jar. Viene que cool. Está lindo. Y le pusieron un ticou. Esto está bien, porque ahorita que uno está sudando tanto, para tener algo para limpiar. Así que eso fue lo que nos pusieron acá de regalito. Lo voy a poner de vuelta ahí para ponernos en el carro. Ahorita es un rato. Pero nada, todavía estamos esperando. Pero sí, queríamos hacer eso. Pero vamos a tener que ir a la tienda a comprar pegamento. Oh my God, I love it. I love it. Ahora puedo estar aquí, puedo estar acá. Puedo estar aquí, hablando baby. Miren todo el espacio que voy a tener para cocinar, para aplicar. En esta cocina, aquí adentro, solamente se va a hacer el desayuno. De resto de la comida se va a hacer afuera. O sea, cosas así como con aceite o que huele por todos lados. Lo voy a estar haciendo afuera. Porque eventualmente me gustaría como una cocina así afuera. O sea, chiquita, pero tener como una cocinita afuera. Y así, para cuando pues tengamos invitados. Y si hacemos parrilla, es que el otro se cocine ahí afuera. Eso ya para después. Entonces, por mientras voy a tener una... Es como una cocinita de gas que va de afuera. Ya me tiene uno. Por el momento lo tendría para cocinar ahí afuera. Obviamente allá afuera va a estar cerrado y todo eso. Bueno chicos, ya venimos porque vamos a ir a buscar el pegamento. Llegamos acá. Esta va a ser la ferretería local a la que vamos a venir. A la que Peter va a venir. Así que lo bueno es que vamos a tener esto. O Peter va a tener esto porque él siempre, siempre, siempre está haciendo cosas. Y siempre pues necesita cosas. Así que está aquí mismito. Como a 7 minutos. Ay miren, yo nunca había venido. Ay mira baby pa' Mauricio. Oh, cute. Oh my God. Qué belleza. O para el baby que vaya a tener, qué lindo. Ok. Creo que Peter se va por acá. Yo nunca había entrado acá. Nunca había venido en realidad. Aquí está. Para wood, ¿verdad? Sí, pero es el mismo precio para obtener el más fuerte. Sí, solo obtener el más fuerte. ¿Verdad? Sí. Original y premium. ¿Y este pa' qué? Ultimate es un dólar más. Aquí está Gorilla. Bueno, vamos a hacerlo porque ya compramos la pega. Hoy está súper, súper fresquecito chicos. Pero si vamos a ponernos a hacer esto, todavía la gente no ha llegado. Déjenme poner esto. Ah, no hay nada. Déjenme poner algo aquí para que no se mueva la puerta. Lo que estamos haciendo es esto. Colocando solamente un poquito. Ay, pusiste too much, baby. Colocando como un poquito en la punta. Porque se acuerdan que les dije que como ya se había abierto el hueco y todo eso. Entonces no agarraba bien. Entonces estamos colocando eso para como que tenga extra support. Y sí, omitan esto. Pero esto son cosas que luego se le dice al builder. Luego se hace el walkthrough. Y el walkthrough. Y entonces ahí tú le dices todas las cosas que no te gustan. Y ellos pues lo arreglan. Pero sí, andamos en eso. Solamente se ha hecho esta puerta. Pero no sé si puedan ver. Ya va. Ahí está. Miren la diferencia. Y cuando tenga las manillas. Qué lindo. Y al cerrarlo. Que es lo que yo quería, ven. Al cerrarlo se ve eso negro. Mira, baby. En vez de ser plateado. Mira, eso es lo que quería. Como esto. Negro, no plateado. Y ya. Sí, es muy bien. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Lo que. Lo que. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya los chicos están acá y miren, esa es la batería que están utilizando de Peter, que es la que nosotros nos llevamos de Overlanding. Y miren, ellos están allá cortando para que vean que funciona bastante bien. Voy a poner este. Ok. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Bueno chicos, vamos a ir a buscar comida. Ya saben, el aire a todo lo que sea por el calor. Y nos venimos a terminar la puerta. Y ya lo terminaron, así que ahorita les voy a mostrar. Y les quiero mostrar las lámparas. Todavía tenemos que esperar a que llegue el resto de las lámparas, el ventilador y bueno, todo eso. Pero sí, vamos a ir a comprar comida porque pues hace hambre. Ok, vamos a comprar comiditas acá. Están ricos los chicken tenders y los wings. Nuestro primer almuerzo en la casa nueva. ¿Qué piensas de eso, bebés? Es emocionante. Con la cocina ya terminada. ¡Wow! Ya les voy a mostrar lo que estuvimos ordenando. Bueno, es lo mismo. ¡Wow! Vamos a comer, miren. Estoy muy contenta. Peter que tiene miedo de poner cosas. Miren, agarramos. Bueno, agarré un dorito de snack. Y agarramos chicken tenders. Yo quería como alita, pero para estar ensuciándome las manos y eso. Y sin agua, pues imagínate. Entonces, nada, ahí está. Yo agarré dos. Y Peter se agarró tres. Porque son grandísimas y con bastante carne. Y lo hacen bien, bien rico, bien jugosito. Así que nada, chicos. Nuestro primer almuerzo en la casa nueva. ¿Se están comiendo? ¿Cómo se dice, baby? ¡Buen provecho! Nuestro peor. Nuestros peor. En la casa nueva. en la casa nueva en la casa de la finca esto ya está terminado y por supuesto quiero darles o quiero mostrarles ya así terminado lo que es la cocina y los baños bueno así se ve qué diferencia la verdad no puedo esperar por el piso y les digo que esta casa wow nos podemos jugar y pronto ya toca comprar los appliances estoy esperando ofertas y así para comprarlos pero miren la isla pues ya se los había mostrado nuevamente les digo ya les había dicho pero bueno vamos a decirles otra vez y bueno por cierto estamos un poquito en contra de luz por eso pueden ver oscuro por la ventana pero esto era lo que yo quería como que si tuviese grietas pero no tan marcado tan exagerado como que la raya y yo quería que fuese literalmente así yo siento que se ve más como mármol eso es lo que yo pienso me gustó muchísimo la verdad miren ahí está de este ángulo y obviamente sobresale acá para poder meter las sillas peter al principio quería poner el water fog que le llaman ellos que cae pero yo honestamente no lo quería no es que se vea mal pero se ve más moderno la casa pero no se iba a ver mal pero yo le dije y él lo quería como que de un lado y del otro lado no yo como que no o sea si se hace se hacen los dos o si no pues en ninguno y luego él también como que quería que extendieran los gabinetes porque ya ven que hay unos que extienden los gabinetes hasta acá entonces queda como más cerrado y metes las sillas pero me gusta más así primero porque puedes ver las sillas espectaculares que agarré y segundo a veces cuando lo tienes ahí cerrado es como que no tienes más espacio para mover luego las sillas y así entonces al tener esto abierto puedes a lo mejor sentarte más en la esquinita y puede caber más personas y así entonces así pues lo quería yo así me encanta esto está grandísimo o sea súper hiper grandísimo está esta isla chicos es que si lo vieran en persona nuevamente quiero comentarles que aquí ustedes pueden ver la diferencia de cómo se ve el cuarzo de este lado que como hay más luz más ventanas y esto obviamente se ve más claro más blanco porque si es claro y blanco imagínense cuando tengamos ya todas estas luces prendidas imagínense cómo se va a ver esto de espectacular entonces de este lado ustedes ven que se ve como más gris ven se ve más gris igual que el zinc se ve más gris pero en realidad es blanco pero nuevamente es que esa partecita como que esta parte es un poco oscura yo creo que aquí lo pueden notar no hay mucha ventana entonces solamente está esta no es gris como se ve acá en en cómo se llama en la cámara pero miren bien eso me encanta esas grietas no good 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 choice la verdad ven te les digo ven mientras menos luz entonces se ve así ven ahí se ve mucho más oscuro que así ven entonces todo depende la luz la luz lo es todo honestamente pero sí me encantó las grietas y todo eso se supone que tiene unos que otros como medio cafecitos por ahí muy lindo mi sin pues ni les digo lo mucho que me encantó y díganme cuando le ponga la el lavamanos que ya lo medio vi y miren ven de este lado se ve mucho más claro por lo menos aquí en persona se ve mucho más claro todo es luz cuando tengamos todas las luces ustedes van a ver y van a decir oh my goodness pero amé chicos amé 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 entonces aquí va la cocina la estufa entonces voy a tener este lado voy a tener este lado obviamente voy a poder estar cortando cositas acá lavando aquí los platos cafetera lo puedo poner en la esquina o lo puedo poner acá yo creo que yo quería ponerlo acá si no me equivoco no me acuerdo pero yo sé que yo mandé a hacer más como tomas porque así uno puede conectar más cosas pero bueno también está acá esta parte no no nos me encanta pero lo que más me encanta ya saben y la espectacular y y bueno cargamos este ventilador por todos lados déjenme sentarlo aquí para poder hablar lo que pasa si no estuviese grabando lo pongo más fuerte pero miren quiero mostrarles para que ustedes vean cómo se va a ver la llave de lavamanos platos y si se preguntan por Pirito Pirito se fue miren a tomar una asiento y le dije que se puede tomar una asiento mientras yo les muestro aquí obviamente todavía tenemos que terminar ya terminamos el cuarto que él va a agarrar para él el cuarto de nosotros ya entonces falta los otros dos cuartos el closet el linen closet y el laundry es que se tarda un poquito pero yo creo que ya esta vez lo voy a ayudar que él me está diciendo que lo hagamos uno por uno pero yo creo que si lo ayudo lo que pasa es que a veces me cuesta un poquito como sacarlo o el tornillo no encaja entonces me cuesta un poco pero bueno déjenme mostrarles cómo es mi explic de cómo se va a ver con nuestra llave ellos abrieron el hueco pero obviamente ellos no solo que lo instalan lo instala la persona esta que lo del builder pero miren no podemos tocar aquí mucho porque ellos pusieron la silicona pero iría así miren que belleza bueno lo tienen que ver de lejos porque no puedo agarrar la cámara y mostrarles pero así se vería súper súper lindo espectacular no puede esperar para ponerlo bueno se supone que nos dijeron que mandáramos todos que ordenáramos todo porque según lo van a estar instalando la próxima semana pero como les digo todo esto es un volado tú nunca sabes si de verdad van a venir si no van a venir miren que no han hecho nada chicos nada 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 en esta casa solamente lo de la cocina pero de resto no han hecho pues nada frustrante porque es como que la casa no le falta nada pero tampoco se ponen a trabajar en él entonces como que oh my god pero bueno les quería mostrar para que ustedes vean cómo se ve la la llave de los platos y bueno este es el del baño ya saben mira baby mira baby oh yes ah es que tiene el tornillo miren ya va espérate baby wow ¿te gusta? me hace un soguer ya ahí está bello oh my god chicos también están los ventiladores y aquí no me llegó la notificación bueno déjenme montar todo esto no puedo dejar mis perritos salir porque no tengo tiempo pero bueno déjenme mostrarles las luces que vamos a poner tengo que abrir el ventilador para ver si es lo que me gusta porque creo que espero no tenga luz porque yo no quiero con luz pero vamos a abrir estos paquetes ok el primero que está acá es el del baño el del baño me encanta miren aquí les muestro va a ser así y va a haber dos y dos sí dos y dos porque son dos sin pero no se los puedo mostrar así como tal porque obviamente hay que armarlo y así pero ustedes lo vieron en la foto pero esto es lo que más me encanta chicos pero quiero tener cuidado es esta parte que es el cristal que va a ir así mira baby me encanta porque la textura me encanta y me encanta que no es como totalmente transparente al principio yo quería uno que fuera todo transparente pero me gusta más así con textura y por eso ¿dónde está el resto? ¿te vas a tomar todo o qué? no porque te vas a armarlo ¿cómo ves lo que se vean? oh ok entonces va así y por eso compré los bombillos que les mostré porque les digo que se va a ver pero no se va a ver entonces este es el del baño como les digo no se los puedo mostrar bien 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 pero tengo que revisarlo a ver que esté todo bien chévere acá y bueno va así es que difícil porque está forrado pero luego se los muestro bien va así entonces aquí va en los tres lados la copita esta me encantó este va en el baño yo estaba pensando si yo quería todos iguales en los baños pero definitivamente sí pues quería todo también igual en el baño ya ven como es el OCD después entonces dije está bien está chévere así que este es el de los baños ok este es el del dining afuera no tiene una foto pero en la parte de adentro si tiene una foto se va a ver así me gusta este tipo que elegí porque hay de diferentes tipos hay unos que vienen con una cadena pero yo no lo quería con cadena sino así limpio nuevamente les digo no se los puedo mostrar bien pero porque hay que armarlos pero bueno aquí están estos que ahora viéndolo bien yo los quería blanco pero ahora estoy confundida porque puede que también se vea bonito de este color porque la casa ya es blanca y le da como un pop pero a la misma vez puede que no porque yo quiero poner como algo de fondo entonces esto es lo único en la foto no se veía con exactitud que color era porque siempre la foto lo ponían con la luz prendida entonces con la luz prendida se veía como si fuese un poquito blanco no está mal está lindo es como medio beige pero yo quiero lo creo que lo quiero blanco entonces voy a tener que ordenar unos blancos y bueno aquí vienen las otras piezas como les digo hay que armarlo pero todo todo bien aquí viene todo que es lo importante que tengo que chequear y bueno si como les digo esto yo creo que blanco me gustaría más pero si la lámpara va a ser así un poquito como bentel ya saben que ese es mi look que quiero pues dar pero si definitivamente esto quiero blanco hay personas que lo ponen la lámpara porque tú lo puedes hacer también pones la lámpara y si tú no le quieres poner esto le dejas solamente el bombillo y hay personas que le ponen como ese bombillo tipo velita que se le llama también lo puedes hacer si tú quieres entonces yo estoy sudando chicos porque como fui y me monté todas las cajas yo sola imagínense entonces pues le puedo dar dos tipos de looks y eso es lo que pues estaba buscando y bueno ya este es el último de las lámparas porque afuera no voy a poner nada solamente para ir las luces esas ahora pensándolo bien no mejor ni lo digo porque después dice que sí este es el que va afuera este honestamente no me gustaría que lo pusieran todavía porque como ellos no han puesto la sidra que va a ir a en el techo no me gustaría que de repente boom y me quebraran esto pero yo creo que ellos no lo van a hacer hasta que pinten la puerta y afuera esté listo pero lo trajimos de todos modos y bueno este se ve así lamparita regular normal algo que me gusta de este es que este trae sensor chicos y los precios increíbles les digo que vayan a amazon compren sus cosas en amazon wow o sea estas dos creo que costaron 40 y algo y tienen muy buenas reseñas dice que es anti agua que no se va a rust o sea que no se va a dañar ya que el metal cuando se moja y todo eso empieza a se pone feo dice que no le va a pasar ni nada nada de eso y algo que me gusta es que tiene sensor entonces quiere decir que cuando nosotros lleguemos se va a prender porque la casa donde nosotros vivimos ahorita se prende en la oscuridad y siempre está prendido no queremos eso prefiero que si salimos se prenda verdad baby y peter va a poner luces en cada esquina de la casa también entonces automático automático también que si pasamos se prende pero como vivimos en una finca no necesariamente necesitamos tener la luz prendida y aparte nos gustaría porque entonces fue que lo veamos desde el cuarto nosotros y como yo no quiero como tal tapar tapar entonces por eso y yo también voy a tener un logo muy poco oye ahorita se voy a mostrar que hay mucho que hacer chicos y de paso a la boda ayayayay ok déjame ver con cuidado este ok este es uy mira baby que belleza lo ve este es este baby no este es este baby para afuera oh wow ese es super lindo miren que lindo y tiene sensor entonces cuando pasa se prende y viene con el bombillo que es precisamente como los que yo compré veis tiene una bola de venta se llama eso parece super lindo 40 o algo para dos y una bola wow miren viene con el bombillo que yo les mostré veis y a Lily también pero este no sé si es amarillo creo que es amarillo y si me gustaría amarillo para afuera creo creo no sé pero bueno viene con el bombillito y les juro que costó cuarenta y pico de dólares nada más por los dos ok me tendré el bombillo nuevamente donde da y bueno vamos a abrir el ventilador pues yo necesito mi ventilador ya va como les digo como estaba agarrando los paquetes y todo eso pues me estoy sofocando ahorita bueno vamos a ver este ventilador yo había escogido otro pero a mí no me molestaba mucho pero era muy o sea si era ese era vintage baby super vintage no nos gustaba mucho como la parte que va en el techo como era me gustaría me gusta también más limpio pero ese era como de los tiempos de antes que salía bueno no sé cómo explicarlo pero este al final lo terminó escogiendo Peter y la verdad me gusta y este es más grande y este es más grande cosa que no y tiene el mejor motor para usar menos poder pero yo no lo quería más grande baby yo no lo quería más grande bueno este es el fan que va a ir en toda la casa oh no vamos a ver lo que parece este es el motor este es el motor este es el motor miren así oh my god es heavy sin luz pero lo pueden ver aquí va a ser así baby sube un poquito la caja así sencillo con esto plano y ya perfecto vamos a ver lo que parece yo lo único que quería era ver si tenía luz porque yo vi algunas reseñas que tenía luz y yo no quiero poner luz en un lado oh i like these wings oh yes look at the wings miren miren plano eh look like an airplane así es y me gusta so now i'm thinking baby yo estoy pensando que palo should we use how long is this oh no baby el palo es esto nada mas el palo es esto si el palo es esto i like for the rooms yeah for the rooms este esta bien pero yo no lo quería así porque el de la casa de ahora el de la casa de ahora el de la casa de ahora cualquier este 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 no es demasiado malo creo que este no quizá ese creo que este como sabes que esto va con esto esta fue una sugerencia se dice extensión mad blanco ¿cuál quieres baby? si pero cuando te compras esto esto va con esto si es una sugerencia si si lo voy a ver si entonces lo que quieres esta 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 muy cerca porque si vamos a hacer esto es en el camino como esta esta entonces tengo que volver a esta esta bueno porque tienes que volverlo ahora porque no sé yo creo que pondría primero el largo puede ser que nuestro techo es bien alto entonces me gustaría yo quiero ese look ay brisita que rico yo quiero que yo quiero ese look que esté más así bajo y se va a ver espectacular pero en esto me gusta pero en esto me gusta que bueno eso era algo que quería compartir con ustedes me siento que no les pude así como mostrar mucho pero es que esto se tiene que armar pero ya cuando esté armadito obviamente ustedes lo van a ver bueno chicos ya terminamos acá tenemos que irnos rapidito porque peter tiene cosas en el carro pero ya se terminó todo lo de las puertas pues podemos venir otra vez y mostrarles porque no nos dio tiempo de envolver todo eso pero miren qué lindo miren la diferencia que hace tener todo eso negro la verdad cambia totalmente miren oh my god me encanta miren qué lindo díganme ustedes si no lo cambia totalmente el look si nos vamos aquí porque peter tiene la máquina esa que fuimos a buscar ayer y tenemos ay miren lo roja que estoy con el sudor y tenemos que bajarlo porque va a caer un señor palo de agua tenemos que ir porque mira ya está lloviznando baby vamos a ir rapidito y ahorita pues venimos a terminar de hacer lo que tenemos que hacer bueno vamos de vuelta chicos solamente vamos a ir a hacer lo que nos hace falta a embalar eso y ya eso es lo que vamos a hacer y pues nos regresamos y ya terminamos nuestra jornada del día de hoy hicimos bastante de verdad cambiar eso fue bastante trabajo y yo tenía pensado hacerlo sola imagínense imagínense y esto fue dos personas y duramos bastante ya estamos de vuelta acá acá tenemos todo esto es rapidito rapidito de hacer oh my god que lindo con eso todo negro de verdad I love it ok vamos a darle chicos a darle a darle pues para irnos y echarnos un rico baño porque oh my god es que qué pegajosa que estoy y 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 listo chicos ya lo cubrimos quién saben ustedes si tomen vino o coca-cola qué sé yo y lo manche entonces pues mejor lo cubre miren chicos se los voy a mostrar supónganse que estemos en el cuarto con el closet cerrado y con eso negro y aquí con la puerta cerrada este cuarto me encanta tiene demasiada demasiada lucha y con el cuarto cerrado ven esa era mi idea eso también le da como un toque y como la casa es blanca son como toques la casa es un blanco ostra ya los techos y las puertas son de diferente color a veces no se nota todo depende de la luz pero la caja es un blanco ostra como le llamamos en Venezuela así que pues nada miren ahí miren qué lindo aquí también pueden ver un poquito la diferencia de la tonalidad eso es lo que quería como ese toque hace la casa ver totalmente diferente de verdad y ya vi como siempre nos tiene rica cena esto es lo que vamos a cenar qué delicia bueno chicos hoy nos vamos a quedar aquí pero ya no vamos a acostar estamos cansado súper súper cansadísimos así que me voy a despedir como siempre gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes sus comentarios la verdad se los agradecemos muchísimo no se vayan sin comentar aquí abajito darme like compartir el vídeo porque saben que eso me ayudaría muchísimo se lo agradecería al fondo de mi corazón les mando un besote y nos vemos cuando baby mañana bye